Hola, buenas a todos mis queridísimos, hola les soy M.S. y estamos aquí en LB Games, esto es Ratchet & Clank Episodio 3 Como recordaréis, lo dejamos, sacamos al de los patines del planeta, estoy haciendo como si no me acordara Pero es que realmente no me acuerdo Sacamos al de la tabla del planeta, a su manager, intentamos coger un botón de esos dorados, no pudimos Y llegamos aquí al asteroide este, así que vamos a continuar, vamos a proseguir Pero vocaliza, hombre, la verdad es que tengo bastante problema con la obra de vocalizar porque hablo muy rápido Situación de lo más delicada Si hubiera alguien que un gantumatrón No Ya se ha acabado lo mismo Pero yo sí que vocalizo bien Cuando hablo así Cuando hablo de costumbre, pues la verdad es que hablo bastante mal porque hablo bastante rápido, ya lo he dicho Y si le prendes fuego a todo O sea, literalmente lo rompes todo ¿Qué problema habría? ¿Vas a matar a malos? Intruso detectado Intruso detectado Intruso detectado Soy el impostor Vamos a probar el marchitrón ¡Eh! Ponte a bailar Míralo, míralo, míralo como baila Toca Pero bueno ¿Qué sois vosotros? ¿Me pueden lanzar a mi arma de estas también? Tengo que usar más al señor furgon Más que nada porque quiero subirlo de nivel ¿Sabes? Le va a grabar, ¿verdad? Sí No, de normal vocalizas Pero cuando saludas a la gente del canal No se entiende nunca Madre mía, eres buenísimo Es que la gracia del saludo es esa Que bajaron muy rápido Y... A ver, yo le veo... O yo le veo esa gracia A bailar No sé qué es esto Pero bueno ¡Uy! Esto no pinta bien Ratchet No podemos pararnos Eso es de los flas A mí déjame tranquilo Hijos de puta La nave se autodestruirá En 20 segundos ¡Venga, vamos! ¡Oh, cielos! Yo me salgo de aquí con un arma nueva ¿Ves? Lo mismo que has hecho con esa nave Hazlo con todo el asteroide Mátalos a todos A todos Hasta las crías Ratchet ¿Por si acaso? Nos hemos distraído un poco Estamos en ello Ahí estamos, señor Furcon Puedo mejorar que ya Y una mejora Vamos a ver Lo vamos a mejorar, señor Furcon ¡Vamos! Lo veo... Lo veo en otro rato Coméis los huevos A Rilgar Mis sensores captaron A uno de los prototipos de Drek Fuera de esta esclusa Bien Tira para allá ¿Qué te espero aquí? Qué cara de chiquito tiene Ten mucho cuidado, Frank Mira los sapos Buenas tardes Toma por culo Con un puñetazo Reviento los dientes ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si te tiro A la inmensidad del espacio? Deberías a ir flotando ¡Ah, no! Que necesito un eléctrico Vale, vamos a conseguirlo De alguna manera ¿Qué es eso? Se acaba de meter ¡Vasualidad! Un chip de mejora Para Gadgebot ¡Coño! ¿Qué tal te va por ahí? Tengo un nuevo artefacto ¡Puta madre! Ay, colega ¿Qué tienes? ¿Un plasagancho? Espera Es uno de esos divisores Iónicos gravimáticos ¿Sabes qué tienes que compartir? Creo que esto Me lo quedo yo Gracias Pero aún hay un prototipo Bueno, hasta luego Capullo Yo te lo consigo Vale Ah, pero que yo también Me voy a por un arma ¿Pero esto qué hace? ¿Pero esto qué hace? ¿Tú haces algo? Es un puto inútil de mierda Al vacío te vas Ah, supongo que tendré que reprogramarlo Tiene sentido Tiene todo el sentido del mundo Buenas tardes ¿Cómo estamos? Te pires No me voy a liar Puñetazos contigo Se me llega a caer de cristales Y me corto las venas Vale, por ahí Otro puente Me lo llevo Se hagas Mi memoria debería dejarme Reprogramar esos gadget Que si no te deja Primo Calla a ti yo Vaya puzzle A ver Puzzle, puzzle, puzzle No No Que se dice puzzle No es Pero con claro Ay Meditamos uno eléctrico Meditamos dos Ah Vaya puzzle Literalmente Estás a un puto paso Robo de mierda Me extraña Que solo sirváis para eso Para Para ser ¿Qué es esto? O se los come Ahora ya tengo las botas Acabo de localizar unas magnetobotas Vuelvo a tu posición Alucinante Siempre quise unas magnetobotas Buen trabajo socio Nos vemos Bueno, puta madre Podemos volver al del botón A ver si conseguimos algo bueno Porque ese puente Eee 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 Bueno Me envuelvo Vale, perfecto Vámonos al de las A ver si me acuerdo Ay Ya lo he acabado Seguro que disfrutas de las carreras de tablas flotantes Sí, sí, sí Planeta de tablas flotantes Cállate un momento Que tú eres un robot Aquel que piensa soy yo Tú estás programado Ah, me va Ahora volvemos al campamento Ahora volvemos al campamento Y usamos las magnetobotas A ver si me dejan coger una puta vez Eeeh 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 Pensaba que se había ido el micrófono No sé por qué A ver por aquí Lo que sí que voy a hacer Eeeh Eeeh Me faltan unos cuantos ¿Ves? Toma El puentecito Eeeh Pero bueno Pero qué cosa más fea He venido para He gastado Gasofa para nada Pues como no tiene que ser caro Viajar a la velocidad de la luz De planeta a planeta Yo vengo para tocarme los cojones No te jode Que rayo en un momento Vale, pues vamos al planeta de De las tablas esas de surf O bueno que te da como Bastante libertad A la hora de Yo que sé De ir en planeta a planeta Eso es bueno Creo que me molaría a mí Un No Man's Sky así En plan de En plan de Todo lo que es No Man's Sky Así Está bastante chido el juego Pues van a sacar El segundo Lo anunciaron en la Conferencia de Sony Pues literalmente O sea en plan Me salió Redstrand Clan 2 El anuncio Y salió que hay una Una Lombax Hembra Y tardó literalmente Como menos de ¿Qué fue? ¿Tres minutos? Y había Fanas de De Tornal Fue bastante gracioso Óptica hiperbólica Scáner mejorado Permite a los Circus Identificar y parar Desde aún más lejos Puta madre Lanza depredadores Lanza depredadores Ah que no puedo Hacerla hasta que no Que hijos de puta Ana Claro como soy un Enroidor Me tengo que meter Por las putas Tantarillas ¿Verdad? Putos racistas De mierda Pero bueno Ya está ¿Qué pasa? ¿Es para play? ¿Para PC está? No creo Es para play Será un Será un exclusivo Toma Tengo que subir Por ahí Voy a subir El agua Yo ahora mismo Estoy jugando En play Y no creo Que el 2 Lo cambien Para PC Más probable Es que sea Igual Hay PC Hay PC Yo me cargo Los peces Yo no tengo Ningún miramiento Por aquí No se puede ¿Qué coño Está pasando aquí? Ah Vale Ya lo pillo Será exclusivo Sí José A ver Cuando juegas A alguno De miedo Que quiero ver Quiero verte llorar Ya jugué A uno de miedo Bueno De miedo Jugué al Untilldown Me asiste bastante Para allá Madre mía Que tenga que venir yo Aquí a limpiar Una puta ciudad De Putas babosas Manda cojones Pero sí Podría mirar Alguno de terror O sea Sería Bastante Gracias Se te incluyo Generalmente No me son Un Pero bueno Creo que Deberíamos correr Ya veo ya Mira yo no me meto Con vosotros Los otros No os metéis Conmigo Y aquí todos Son las felices ¡Te tires ya! No No Corre Aló Vamos a aguantar Aguanta 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 Es un poco Bastante triste O sea Estás ahogando Una ¿Aún? Ah vale No me jodas Que hay aquí abajo Me muero Me muero Me muero Me muero Me muero Que puto milagro Me voy a hacer siesta Luego le damos El GTA No hagas siesta Siesta no vale Para nada Hombre Tienes que ser fuerte Este sitio Me da mala espina Ten los ojos Bien abiertos Clank Mira eso Aquí se comen Los peces Eso Sin cuyo A ver ¿Qué quiere el payaso Este? No sé quién es ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es un taún? Solo la superarma Más poderosa De la galaxia Jefe Significa Te hago uno nuevo Mira Los tipos de Gadgetron Sabían que era Demasiado peligroso Dejar el plano entero En un mismo sitio De modo que Lo dividieron En holotarjetas A mis socios Y a mí Nos encantaría Conseguir Las holotarjetas Y con ello El plano completo Y deja que adivines Si te damos Todas las holotarjetas Nos construirás El arma Eso es correcto Mi afanoso amigo Toma Un ganzuotrón Te facilitará La detención De la citada Mercancía Yo quiero Yo quiero el arma Ese Esa Perdón Esa arma Ese arma Oh no Madre de dios Odiaba eso Opciones Opciones El taún Tarjeta taún Adquirida Puta madre No tengo los planes Y tuyo Aunque si consigues Los tres conjuntos Taún Podrás intercambiarlo Por el auténtico taún Con buena suerte Vale Maltan cinco tarjetas No parece Mucho ¿No? Para cambiar las tarjetas Seleccionar Y puse aquí No entiendo No entiendo Lo que hago de hacer Manificación Por conjunto Completo Te partidas Pero que no entiendo Lo que estoy haciendo Buah Me he rayado No hombre no Que yo 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 no Entremos en la carrera De tablas Tengo de todo Para hacer A los héroes Más heroicos 15 mil Esa expendedora Tendrá armas nuevas No tiene nada Pero bueno 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 No está mal esto No está mal este arma ¿Eh? Lo puedo embarcar De lejos Ay perdón Se me ha olvidado Usar este Que te hago Usar el señor Surco Todo el rato ¿Qué pasa La que sería La que sería Con esto ¿No? Madre mía Que consigo Los 15 mil En nada Pero claro No me puedo Dejar nada Ay Hijos de puta No se he visto Pero Al menos Dejar mi Levanto a mi Sí 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 Mierda Ya Todo el mundo Chupa pinta Sí Hijos de puta No me han dejado No me han dejado Nada O sea No me han dejado De respirar Mierda No tengo más Bueno Va a bailar Puedo hacerles bailar a todos Mientras Surco les revienta Nueva tarjeta Disponible A ver Qué tarjeta Me ha tocado A mí me ha azul Bueno En paso De todas Las putas Todas las putas Tarjetas No hombre No os caigáis Nada No No Se aburre Dice Puedo hacerles ¿Qué? 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 Puedo hacerles Su ordenador de abordo No distingue Entre invasores Y ciudadanos Así que tal vez Sea conveniente Quedarse en casa ¿Qué? 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 que disparen no parece acabarse ¿no? pues sí que se acaba así claro cuanto más mate el arma furtón más sube pero bueno pero bueno aquí está me cago en los ta... ¡uh! eso es bueno lo habéis visto pero qué 9.000 9.000 9.000 ahí, ahí cuanto más mejor el furtón se aburre el furtón, compañero espérate a que aparezca más gente dije, es un puto ansia es un puto ultra de la violencia ah, eso se rompe mierda pues el señor furtón se... se vuelve loco y se carga a todo el mundo literalmente podría escoger o sea, la fuerza de elite o sea los rangers estos espaciales podrían hacer un ejército de señor furtón y lanzarlos y lanzarlos contra un planeta y decir mata aniquila acaba con todo rasgo de la... de vida ¿está mal? bueno no 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 , ¿Qué pasa? ¿Qué problema hay? ¡Ah, va a ir a todo el mundo! Yo creo que es una de nivel Hasta ahora me parece El arma con mayor utilidad del juego O sea ¿Tienes a alguien que hace carrito? Pues si te la ves en apuros, ¿no? Ah, pues me han tocado Qué raro Que te calles, porco, en primo No es tan útil como Como pesado a veces, ¿eh? Segundo Mira como bailan Bastante útil la bola esa No os voy a mentir O sea Entre el señor azul con ir a bola esa ¿Me quedo con el señor azul con? Pues claro Pero también me quedo con eso Wow, ahora estos son muchos, ¿eh? Imagínate no poder moverte Porque un arma de saco Un drolán Te están quemando vivo Pa' flipar ¡Pero dame, muerda, mierda! Ah, toma por culo ya, hombre A mí, déjame tranquilo Sé por dónde es Es por el tanque Lo sé Pero lo he visto de lejos Yo os he dicho No, no me lo voy a dejar Pesado eres, macho Te voy a quemar vivo Joder, puta Eso me viene bien I, choc No, fija Ata, наша Marjorie La Ssssssssssssssssssss stuff I Sssssssssss complac ISO Sssss No A lo mejor tengo que subir por arriba. ¿El Kang se baila? ¡Mira todo que com-! ¡Pero bueno! ¡Ya está! ¡Mira todo que com-! 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 ¿Qué? ¿Es tu primera vez? No. ¿Cobar cuarto? Bueno, no va mal, ¿no? ¡Talca perro! ¡Hombre, que no hay tiempo! Vamos bien, vamos bien, vamos bien. ¡Wow! ¡Imponente! Como que puta madre. ¡Madre mía! La falta de experiencia del Lombax con las tablas rotantes lo sacó de la pista. Pero bueno. El teletransportador del circuito lo devolvería a la acción. ¡Parta, cabrón! ¡A la mierda, bajos de puta! Porque no hay más de los míos. ¿Puedo hacer los tres seguidos y quitarme los de encima y no volveré nunca más? ¿Cuánta pasta me han dado? ¡Vamos a intentarlo! ¡Más peligroso ahora el explosivo! ¡Bien! Voy al cuarto. ¡A esto me los cargo! O sea, no me los cargo, digo yo. Es espontáneo por ahí Voy cuarto y es la segunda vuelta O sea, es malo Ahora ya no es tan malo Madre mía Que se hagan un juego de esto Que me hago profesional Pero si esto es flipante, chacho Dos carreras seguidas Vamos a por la de oro Dieciocho nada más Bueno, al menos me da para las maneras Que tentador Te la vas a sacar Por los cojones que te la sacas Soy el único que se está rompiendo la caja, ¿verdad? No puedo fallar A mis expulsors Eso tiene que ser malo ¡Halo! No, no te quejes, hombre Es un buen chiste La proto-mascota La proto-mascota Vamos a pegar Me lo llevo a pegar el culo, ¿eh? Aquí es cuando se acerca al final de la carrera, ¿vale? Pues aquí es cuando... Ya está Madre mía Pensaba que me iba a tirar como media hora aquí en las carreras ¿Qué me han dado? Una carta Coleccionar tarjetas A ver, ¿qué me han dado? Taúm, dos Tengo una llave noble ahí ¿He visto una llave noble? Deberíamos regresar a la nave ¿Dónde está la nave? Aquí ¿Quieres ir a por el récord del mundo, eh? Pues cuando quieras ¿Tengo más? Me he batido, hombre Sí, he ganado todos los récords Pues yo no había ninguna máquina de vendedora Aquí sí Ya está yendo mal el directo ¿Sigues viniendo aquí por mi adorable personalidad? Sí Igual cumplo el objetivo de esta semana A ver Un, dos, tres, cuatro A ver Obtengo una mejora ya Esferas anidadas Cada marchitrón contiene otros de reserva Para aumentar aún más la capacidad de emisión Puta madre Eh La RAE por si la estoy usando bastante Ya lo probaré Ahora lo probaremos Supongo Vale, ahora tenemos que ir a la A los asteroides esos Esos meses Que se van a casa Las 16 horas de escribir Buenísima De coger la solotarjeta Hasta una Ah, pero están todas ahí Pero primo ¿Qué más quieres que recojas? Es que no hay nada No, no, no No, no No aquí está la sobrecarjetas en jona guía me corté los pares de mierdas ah, coño claro esa es la primera un segundito aquí está la segunda y tengo que presentarle las tarjetas al pavo este pues el pavo este estaba por aquí, ¿no? a ver, tenemos que poner sí, sí, estaba aquí detrás ahora te digo ¿ves? ¿quieres ir a por el récord del mundo, eh? que ya lo tengo, mierda o sea, ahí está el otro pero ¿dónde es? ¡ah! el otro es el otro coche tonto soy míralo ahora sube para arriba así que cabezas cúmuros que tengo ahí de verdad caer las 4 de la tarde aquí hay que ver la cantidad de litros que tiene perdona figura no puedo construirte el arma hasta tener todas las tarjetas pero ya lo tengo todo o sea ya me he revisado todo el puto mapa ¿qué coño? ¿qué peras, hijo de puta? no lo entiendo todo listo solo faltan unas coordenadas mira eso opcional recoger la sola tarjeta hasta aún ¿dónde está? esa es la primera esa ya la tengo vale hasta la tercera hijo de puta a Kirwan a Kirwan ¿dónde está Kirwan? ay, perdón Kirwan es el primer planeta de todos si mal no recuerdo, ¿no? bueno vamos a ver ¿está haciendo trampa? sí ¿importa? pues claramente no que es tío que solo quiero una puta tarjeta o sea no montéis películas suerte es que quiera conseguir el arma para llevarte un cañón de protones que te calle en la boca frío por aquí ¿por aquí? la estación de tren no sé dónde está habla menos donde está esta tarjeta atención viajeros el Gravitren D va a partir próxima parada salón de los héroes todo se consigue con el Ganfutron o sea creo que es por aquí tío podría embarcármelo en el puto mapa estoy viendo por si coño estoy viendo un vídeo bienvenido al cansado viajero vuelven a ah no vuelven hostia hostia no está bien ¿no? creo que está cerca intentando ubicarla con creo que es aquí al principio ¿lo que es aquí? hola si mal no recuerdo es por aquí y probablemente lo recuerde bastante mal pero bueno es que tiene pinta de ser por ahí pero no lo ubico estoy parando el vídeo a ver si lo encuentro allí estás oh mama vale estos van así a ver esto de aquí no molesta ninguno ya está caldo news me cago en la puta macho a tomar por culo voy a ver el vídeo espérate ya volveré con esto hijo de puto que rápido lo estoy haciendo vale el del medio en el medio en el medio ahí ¿por qué otro niño? pero que hijo de la grandísima puta este es anillo diferente al mío yo en plan de por qué no entiendo nada no sé ni cómo lo he hecho vale perfecto me quedan tres si me lo recuerdo ¿no? a volver a la nave y la nave pero Diego ¿qué coño está pasando aquí? ¿qué coño está pasando aquí? un momentito que lo pongo aquí un momentito que lo pongo aquí en la en la en el Twitch también en el móvil y y todo lo comentando es fatalísima ¿dónde coño sale este vídeo? y bueno muy buenas a todos muy buenas a todos culpables Diego me estoy volviendo loco por un momento me digo me estoy volviendo loco yo me estoy escuchando estoy escuchando algo más no sé ni lo que se estaba escuchando o sea no he puesto el vídeo al final o sea lo he parado me ha vuelto loquísimo ¿cómo conseguimos la nave? ¿como conseguimos la nave? ¿como conseguimos la nave? joder, regresa la nave así de rápido ah, pues ha fundido luego me voy a mear eso sí que lo voy a hacer bueno, también llevamos una horita de grabación lo vamos a dejar en el otro lado también en el donde los hace son las cuatro no he comido ha sido un buen directo dos horitas dos directos mira esto completo esto completo esto completo esto completo me falta sí, la tarjeta está aún y ya está ahora tengo que volver aquí vuelvo aquí y hacerla más luego revisaré a ver qué era el vídeo ese vamos a guardar por aquí se va a guardar automáticamente así que me la pela así que bueno pues como digo siempre chao no lo que la쳐 no lo que es lo que es lo que ya está